¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa Eglis. ¿Cómo han estado, familia? Espero tengan un día estupendo. Ya estuve leyendo y contestando sus comentarios. Mil gracias, de verdad, por siempre dejar un mensajito, una pregunta, por dejar bendiciones hacia mi familia, por lo del cumpleaños de Luca. Bueno, buenísimos todos los comentarios. Por aquí andamos organizando, recogiendo un poquito la casa. Voy a limpiar por dentro la nevera, pero antes voy a poner a cocer un poquito de arroz para la comida. Ya tengo la carne, así que para aprovechar tareas múltiples, mientras voy a estar aquí limpiando, esto se va cocinando. Así que vamos haciendo dos actividades al mismo tiempo. Así que por aquí vamos a andar. ¡Nos vemos al ratillo! ¡Gracias! 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 Listo. Así quedó. Estoy pensando si etiquetar esta parte aquí de poner aderezos, aderezos, salsas. Y esto, así quedó. Que aquí es como para guardar las comidas del esposo o comidas extras. quesos jamones los si compramos queso doble o jamón doble lo guardamos aquí y este es el que se va consumiendo aquí van las frutas y aquí agüitas y las bebidas espirituosas y aquí los vegetales ya saben nos quedaron bueno voy a ver si me animo a etiquetarlo pero así quedó el refrigerador todavía bueno me refiero al congelador ese no lo voy a limpiar está bien cuando se consuma un poquito más de comida de carnes y eso ya lo limpio pero así nos quedó voy a organizar toda esta parte para acomodar una ropa que ya terminó la secadora seguimos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Y Luca? Buen provecho, papá. Con la boca llenotada. Buen provecho, papá. Buen provecho. Buen provecho, papá. Buen provecho. 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 Gracias por ver el video 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 No olvides compartirlo con tus amigos Si te gustó Sígueme por mis otras redes sociales Como Casa Eglis No te olvides visitar mi blog www.casaeglis.blogspot.com Que también hay muchas historias interesantes que te pueden gustar Y hasta la próxima Un abrazo apretado Un abrazo apretado Gracias por ver el video